¡Coño! ¡Coño! Sí, escúchame atentamente. Estás en la región de Deplur. Tiene una fortaleza allí muy bien protegida. Atacarla será muy complicado mientras él siga al mando. ¿What the...? Vale. ¿Por qué...? Vale. Vale. Otro ahí Os estamos enviando refuerzos Caray No, tío, aquí no vengas Ay, no aquí Oh, fuck, fuck Vale Vale ¿Hacer qué? Ay Mierda No, 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 no Vamos en vuestra dirección Es que no tengo claro si me han visto o no No, 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 no Vamos a usar el mortero Vamos a usar el mortero Vamos a llegar desde el aire ¿Qué dices? Esto no atraviesa... Vale Apalmado Zep Ese mortero no es ¡Mierda! No, 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 no Vale Ah, mira dónde estaba Creo que está ahí Sí Me encanta porque realmente no tienen ni puta de dónde estamos ¿Otro? Ten el río ¡Vamos! 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 ¡Fu Tout viven en línea! ¡Vamos ahora con elters! ¡Vamos allá con el blindfold y bang! ¡Hamos ya! ¡Vamos allá! ¡Gracias! 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 Mira Si no se puede hacer por las buenas Se hará por las malas Escúchame atentamente Estás en la región de The Plur Lo sé Tiene una fortaleza allí muy bien protegida Atacarla será muy complicado mientras... Sí No pasa nada ¿Por qué hay minas? Casi En mi cabeza salía muy bien Estás en la región de The Plur Tiene una fortaleza allí muy bien protegida Atacarla será muy complicado mientras él siga al mando La diferencia de la región de The Plur No pasa nada No pasa nada Si no se puede hacer No pasa nada 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 No, no, no. No, no, no. ¡Acabemos con esto! ¡Acabemos con esto! ¡Gracias! ¡Gracias! Sí, lo sé. ¡Gracias! ¿Qué haces? Eliminar una fortaleza. ¡Gracias! 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 Vale. ¡Gracias! Ahora sí que sí Hola, buenas tardes Me tenéis hasta la polla ya ¿Qué? ¿No te gustan los animales? ¿A ti tienes cara de que te gustan los animales? Toma elefante Y tú también ¿Qué? ¿No te gustan los putos elefantes? ¿Tú tienes cara de que te gustan los elefantes? ¿Qué pasa? ¿Qué? Los elefantes no son tú fuertes, ¿no? ¿Qué? ¡Eres un fracaso! ¡No vas a salir de ahí! ¡Voy a subir! ¡Un patado de los humanos! ¡Me han herido! ¡Muera de otra vez! No puedo quedarme a vivir aquí Joder, qué pena Solo contra una fortaleza Sí Porque he decidido hacer Porque he decidido hacerlo yo solo Más que nada ... ... ... ... ... Porque ellos pueden y yo no Ah, que molaría tener un lanzacohetes Esto también me vale Fíjate tú por dónde Oh, mierda Utiliza la cámara y luego el franco No, eh, solamente queda él Y creo que con él Un franco no hace nada Toma Vamos a llegar desde el aire ¿Otro? ¿Por qué? Fuck Vale Disfruta eso ¿Por qué tanto helicóptero? También me gustaría saber yo eso Vale Lo que me alegra es que vienen en uno en uno ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, podría ser bastante peor Poco de munición estaría bien ¿Cómo le das tanto y no revienta? Porque son municiones normales, supongo Allá arriba me acuerdo que había munición Ahí te he visto Hola Hola No, vale, eso es para munición especial No Esto puede servir Hola Vamos a llegar desde el aire ¿Otro? ¿Dónde? Me follen Toma Es que sabía que hay bastantes helicópteros y por eso no quería utilizarlo porque solamente Tengo cuatro Vale He utilizado eso No, porque si te das cuenta solo me queda uno Me he cargado a seis Tomaste la fortaleza de Paul tú solo Tienes el fuego de Mohan Ahora asegúrate de que Paul se quema en él Lo pillo Me hace gracia porque aquí he venido antes Pero no me han dejado entrar Con lo cual no puedo hacer eso Todo esto ya es mío 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 Muy difícil Todo es muy difícil Ahora me hago vista, ¿sabes? Que es la de Pagan Min Que es el jefe final Al principio No es tuyo No es mío Debería saber utilizar Che Para saber proporcionar grandes cantidades de experiencia Es de todos los miembros de la cosa esa del oro Hostia, oro con H Duele Es de todos los miembros de la cosa esa del oro Ahí, ahí Te he visto Llega al nivel de Karma 4 Corre eternamente con También puede Están agachados Control de la respiración Junto a un arco Reduce mucho el balanceo Esta tarde, ¿qué hacemos? Sí Editaremos fotos seguramente Gran medida la velocidad de recarga de todas las armas Uh, eso me gusta Muchas gracias por liderar el asalto al fuego Yo No RPK, ¿sabes? A puta RPK es lo que me ha servido Antes de ir a tu casa irá por pipas y una bebida energética Vale No puedo añadir más accesorios Debes quitar alguno antes ¿Qué es? Ponla Oye, si no me deja Uy No Primero voy a ir aquí Luego voy al de arriba Y luego al de la derecha Que poco me gusta el táctil de Play 4, macho Pero si vosotros estáis en mi terreno Gelipollas Ya me voy a ir a ir a la derecha Ya me voy a ir a ir a la derecha Y ya me voy a ir a ir a la derecha Y el miércoles a clases de bujo Vale Ups Los puestos recuperados por la senda dorada No fue Chiripa Los buenos controlan casi la mitad de los puestos de Kirap Debería hacer una visita a los chicos uno de estos días No dijo de posponerlo Creo que Es por las terribles historias que se oyen Sobre las instalaciones en esos puestos A ver Las instalaciones son geniales Y tal vez empeore vuestra opinión sobre mi Pero necesito un baño limpio Y una taza de verdad Antes de plantar un pib Ya sé que es de niño mimado Y sabéis que emito desde un búnker Pero solo cago en baños de primera Y no lo puedo evitar No te caigas Vale No me hace falta Tranquilo Yo ya me voy No, no En serio Yo ya me iba No ¡Eh! ¡Atento! ¡Atento! Benditos perros Sí, justamente me han dado un trofeo de dos por uno Me encanta ¿Qué? ¿Qué? ¡Viva! ¡Que se ha bugueado! Debería hacer una visita a los chicos uno de estos días No dejo de posponerlo Creo que es por las terribles historias que se oyen sobre las instalaciones en esos puestos A ver Las instalaciones son geniales Y tal vez empeore vuestra opinión sobre mí Pero necesito un baño limpio Y una taza de verdad Antes de plantar un pib Ya sé que es de niño mimado Y sabéis que emito desde un búnker Pero solo cago en baños de primera Y no lo puedo evitar Te entiendo Me gusta hacerlo en cubintias En un agujero lleno de mierda ajena Acumulado durante una semana ¿Qué sabéis? Lo diré en abierto para todos Adoro mi vida Me siento desde un búnker con Chotu Y sí A veces las cosas se ponen feas por aquí Y claro que no tenemos las mejores instalaciones Y a veces os quejáis ¿Ves? Ahora sí Joder, qué majeta beza, ¿no? No, tío Ya me han visto Aguantad, que vamos Llegamos por la carretera Norte o sur Bueno, lo he intentado Cucu Pufo, habla Uy, qué pe... Te va a atacar el karma Um... Mmm... cuckoo hijo de puta morir malo Ah, pues entonces, tranquila No te voy a salvar Me lo ha dicho ella Yo lo iba a hacer, pero Oye, si no quieres que te salve Vale, yo me voy Me lo ha pedido ella Tío Tío, te repiten más Un disco rayado Joder Hola Le doy tres segundos Una barra de vida le doy Pero solo cago en baños de vida Y no lo puedo evitar No me gusta hacer Uy Capa chao Capa chao Hijos de puta Cuidado Bueno Y ya que estoy He visto lo que creo que he visto Ya tengo un nuevo vehículo Hola Nivel de batería Bajo Va a cargar el mando Este está más cerca Este está más cerca Hostias Me dejáis vuestro coche Sí, vosotros Gracias Lo han dejado prestado Ya sabes Sí Déjame tu camión también Ya que estás Bien hecho Ahora solo hay que llevar Este vehículo al lugar correcto Marcaré la ubicación de estrega En tu mapa Sí El caso es que tengo prisa Gracias Estadlo 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 ¿Hacer qué? Bueno El que ha quemado En ocasiones En ocasiones me pregunto Si soy el bueno O el malo Si yo soy de los vuestros cabrones Un mensaje Un mensaje del ministerio de asuntos públicos y armonía social Interferir en operaciones del ejército real Será castigado con la muerte Nah Aquellos culpables de actos insurgentes Se enfrentarán a un juicio sumarísimo Y a la... Persigue y mata al mensajero Esto es fácil Controla la ametralladora Desmide los despedacitos ¡Open me! ¡Opene! 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 Armonía social Si es que soy pacífico ¡Opene! Mmm Ok Espérate Hazlo, hazlo A continuación un mensaje del ministerio de asuntos públicos y armonía social Las patrullas del ejército real están para asegurar... Esto va a explotar, ¿verdad? Creo que sí Ahora sí que hay que salir Ahora sí que voy para allá Pero antes... Podría llevarlo, pero es más divertido hacer esto Si la verdad es que iban de chulos y al final... hostia, ¿eh? Si la verdad es que iban de chulos y al final... hostia, ¿eh? Todo el mundo se ha llevado... Todo el mundo se ha llevado... ¡Venga! ¡Venga! ¡Vamos! 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 son propiedad exclusiva de pegan men cualquier manipulación de estas torres es un delito grave otro camión destruido bien hecho hermano el ejército empieza a sentir lo que hemos sufrido durante años hombre en mi cabeza me lo imaginaba más profesional pero ha funcionado oh otro camión no 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 donde estáis es que ya que solo explota cuando hay dificultades por así decirlo coche cerca que le haga pupita pues que mejor que hacer un convoy bomba y y y y y y ¿Ves? Funciona. Funcionar, funciona. Nah, exageras. Ahora sí. Puto pirómano, ¿sabéis? Y un mensaje arriba pone, ven, mola. No sé qué es peor, quien tiene la idea o quien le gusta la idea. La mierda. Veneno. Veneno. El veneno ya se me ha ido. Sí. Ahora sí. Aquí hay un francotrador. Coco. Vale. Um. Mmm... Ahí me tengo que enganchar Subir no puedo Tendrás que... Matete... Una polla, tengo que llegar allí No, no Ah, vale, ahí hay un... Hay otro ¡Ay! Que no he llegado ¡Ay! Que no llego Coño Mmm... ¿Puedo? No ¿Y no hay otra forma de hacerlo? ¿Rodeando? ¿Rodeando? Como has dicho, porque... Ahí hay un... Un sitio para... Para hacerlo Voy a intentar una vez más Mmm... Por cierto, está lista que... Son... Y 37 Vale... Vale... ¿Ves? Pero... Esto no me ha dejado hacerlo... Es lo que me ha rayado... Vale... Vale... Por fin Vale Vale Hasta ahora Estad atentos al móvil Si, va a poner web whatsapp seguramente Ya está Copy Chao No, 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 no Estoy perdidísimo, tú No, 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 no A ver Tendrá que subir allí Serpiente ahí Bueno Voy a ir dejando esto por aquí mejor Ya más tarde Lo hago Porque vamos No, no, no No do